Yo soy Abelardo Jaime Escarvajal. Yo tengo la fortuna de haber nacido como en un pueblo pequeño, o sea, ser casi campesino, muy rural. Yo nací en una vereda, el municipio de Málaga, Santander, que se llama la vereda Pescadero. O sea que mi relación con la danza es desde raíz familiar. En Medellín llegué a estudiar a la Universidad de Antioquia, pero en ese entonces los paros duraban como dos años. Pero me encontré con un aviso que citaba a la presentación de que si querían estudiar las audiciones para la Escuela Popular de Arte. Entonces me encontré con la Escuela Popular de Arte. La Escuela Popular de Arte, que desafortunadamente desapareció como muchas iniciativas culturales del país, pero ahí me volví a encontrar con la música, con la danza, con el teatro. Ahí me ganó la danza, le ganó la pelea a la medicina y ya me dediqué totalmente. Tuve la enorme fortuna de tener el enorme maestro que es Oscar Baos Jiménez y soy cofundador de uno de los grupos más representativos que en este momento cumple 40 años, que es del Coreo Musical Canchimán. En sus razones personales llegué a vivir a Bogotá y en Bogotá ya me encontré con una persona muy especial en mi vida, que es Marta Leticia Niño. Con ella formamos Dantea Danza Teatro, que era una compañía que hacía puestas en escena, donde la danza y el teatro eran una unidad indisoluble. Yo he tenido la enorme ventaja de trabajar en programas de mucha tradición, como la licenciatura en danzas y teatro de la Universidad Antonio Nariño, que fui su coordinador académico durante casi 14 años. Luego llegar a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica y ahí trabajar en este momento con la licenciatura en Música y actualmente ser director de un departamento. Es decir, yo he hecho todos los pasitos, he recorrido todos los pasos para llegar a donde estoy, pero siempre digamos que ha sido como con mucho estudio, pero la preocupación de formar quien forme es muy interesante. Yo creo que soy uno de los que ha tenido la fortuna, desde la raíz rural campesina, llegar a la academia. Nosotros hacemos procesos de formación académicas en el aula y normalmente la educación se considera encerradas en las paredes del aula, pero ya por muchos pensadores, por muchos pedagogos, está convalidado que el saber no tiene que estar restringido y la transmisión del saber no tiene que estar restringido a un aula de clase. Que hay procesos muy, muy interesantes que se desarrollan en otros contextos. En el contexto de la fiesta popular, en los festivales de música, en las fiestas, hay aprendizajes y hay transformaciones, hay conocimiento que se transmite en el patio de la casa. Para mí el conocimiento artístico es uno, el conocimiento científico es otro, el conocimiento religioso es otro, o la formación espiritual es otro. Pero el arte le aporta al individuo desde el conocimiento artístico algo que ningún otro ámbito del conocimiento le pueda aportar. Porque así trata el tirano a su pueblo. Pueden sentirse dueños del puerto, pero jamás del espíritu y del alma. Yo no quería venir, me obligaron. Es una maravillosa experiencia para mí actuar hoy aquí, en mi casa, en la Universidad Pedagüeca. Es maravilloso uno como docente poder mostrarle a los estudiantes que uno está activo, que está vivo. Esta obra de Popó me la quedamos profundamente y al festival por permitirnos seguir en la escena a esta edad, con este volumen y con esta historia. Que reviva, que reviva el SIPA, que se levante el SIPA, que se levante para que confronte la dura realidad que estamos viviendo y que renazca en todos nosotros el desquite de los ancestros. ¡Gracias! 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 Gracias.